Ahora les voy a preparar un plato a base de coliflor morada. Viva tiene una gama de coliflores, tiene la que es amarilla, la que es morada y la que es verde. Yo escogí la morada para este plato porque me parece la más sabrosa de las tres. Y además por el colorido, vamos a preparar un puré de coliflor y van a ver qué lindo queda el puré terminado. Este es un puré cremoso, es muy sencillo porque lleva crema de leche. Entonces vamos a colocar en una sartén un poco profunda o en una olla pequeña. Vamos a colocar la crema de leche y vamos a colocar los trozos de coliflor. Listo. Esto lo vamos a llevar a cocción, a fuego lento. No queremos un fuego muy fuerte porque si no la crema podría quemarse. Aquí tenemos el avance de nuestro puré de coliflor. Como ven, tenemos la crema de leche que ya está completamente teñida de este color maravilloso, esta coliflor morada. Y ya tenemos nuestra coliflor bien blandita porque lo que vamos a hacer ahora es licuar esta preparación cuidando de no agregar el líquido suficiente para que tengamos la consistencia de puré. Porque si agregamos tal vez toda la crema de leche que hemos utilizado para hacer esta cocción, nos va a quedar un puré muy líquido. Entonces tenemos que ir agregando la crema de a pocos. Listo. Entonces esto lo vamos a poner en una licuadora, lo vamos a licuar. Lo que hay que ponerle de decoración ahí son las flores de malva al final. Con eso tenemos listo nuestro puré de coliflor morada. Aquí tenemos entonces el puré de coliflor morada. Hemos licuado, hemos ajustado la sazón con un poquito de sal al punto que querramos. Y lo hemos decorado con unas flores de malva. Entonces finalmente este plato lo que llevaba es la crema de leche, la coliflor morada, un poquito de sal. Y eso es todo. Se cocina, como saben, a fuego lento. No queremos un fuego muy fuerte. Luego lo licuamos. Si es necesario lo pasamos por una malla fina, por un colador muy finito para que no quede ningún residuo, ninguna poliflor que no esté completamente deshecha. Y lo podemos acompañar como una guarnición, eso sí, en porciones un poco más pequeñas, porque es un puré muy, muy cremoso. No es el típico puré de papas que hacemos con leche y mantequilla. Si no, este lleva pura crema de leche. Entonces lo hace más rico, más sabroso. Y también, claro, más untuoso, no como para comer cantidades enormes.